Hola, hoy día vamos a hablar un poco acerca de la herramienta Wildboost, vamos a hablar un poco acerca de qué trata esta herramienta, para qué sirve, cómo la podemos usar y vamos a ver también qué requerimientos son necesarios para que nosotros y los docentes también puedan hacer un juego utilizando Wildboost. Bien, para empezar, Wildboost es una herramienta que nos va a permitir crear juegos serios. Los juegos serios son experiencias lúdicas que nos van a ayudar a implementar un objetivo de aprendizaje dentro de esta experiencia. Es decir, no son juegos que están destinados al entretenimiento, sino son juegos que tienen un objetivo de aprendizaje oculto, podríamos decirlo así. Eso quiere decir que los estudiantes, al momento de jugar, van a adquirir un conocimiento o van a probar que tienen un conocimiento. Entonces, para eso nos sirve esta herramienta que ya venimos utilizándola en la universidad hace muchos años, ya como cuatro años más o menos, tres, cuatro años, y poco a poco ha ido evolucionando y ya ha sido implementada en varios cursos. Entonces, aquí tenemos la información básica que se requiere para poder crear uno de estos juegos. Antes de mencionar estos puntos, quiero aclarar que el juego que se crea en Wildboost es una experiencia de preguntas y respuestas. Es decir, los alumnos van a ingresar a un juego donde hay un mapa y en este mapa van a aparecer una serie de retos. Se le denominan retos, pero no son otra cosa que las preguntas que se le van a hacer y los alumnos tienen que ir respondiéndolas. Pueden responderlas de varias formas que ya vamos a ver en unos momentos. Entonces, ¿en qué situaciones se utiliza Wildboost? ¿Qué podemos hacer con Wildboost? Como ya hemos dicho, podemos crear juegos serios, pero para aterrizar un poco el uso de la herramienta, vamos a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, podemos utilizar Wildboost para realizar una actividad no calificada. A veces en los cursos tenemos actividades que están destinadas a reforzar de repente cierto contenido, a reforzar cierto aprendizaje, ciertos temas de los cursos y podemos utilizar Wildboost para que los alumnos aprendan esto o refuercen este conocimiento de otra manera, de una manera lúdica. Estamos hablando de una actividad que no es calificada. Pero por otro lado también podemos utilizar el Wildboost para convertir evaluaciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos dentro de nuestro curso algún control de lectura, ya sea individual, grupal o alguna práctica, que normalmente los alumnos la rendirían de repente en el aula virtual, en un cuestionario, o de repente la tendrían que hacer aparte en un papel o en un Word y mandar este archivo por el aula virtual como una tarea. Estas actividades se pueden convertir con algunas modificaciones en un juego. Entonces podemos hacer una experiencia distinta, tanto para los docentes como para los estudiantes, aplicando estas evaluaciones, no de la forma tradicional, sino a través del juego de Wildboost. Son unos ejemplos básicos y que en realidad son los más utilizados de en qué situaciones se utiliza esta herramienta. Entonces, para crear uno de estos juegos, lo que se requiere es conocer de antemano más o menos cuál es la cantidad de grupos de alumnos que van a jugar. Se necesita saber en qué horario, fecha y hora se va a jugar. Se tiene que tener una persona de contacto, quien es el docente encargado del curso en el cual se va a aplicar este juego. Y la información del juego tiene que estar lista al menos una semana antes de la fecha de aplicación para que nosotros, el área de dado, podamos hacer las coordinaciones necesarias para la creación de este juego. Ahora, la creación del juego es un trabajo conjunto. Nosotros nos encargamos más que todo de la parte de programación, pero siempre tiene que haber una reunión previa con el docente. Tenemos una reunión para conversar, para ver qué actividad es la que se desea aplicar en Wildboost. Si es una actividad no calificada o si es una evaluación, cuál es la mejor forma de trasladar esta evaluación al Wildboost. Puede ser que requiera algunas modificaciones. Entonces, siempre se va a tener una reunión previa y el docente debe proporcionar la información que vamos a ver aquí. La información necesaria para que nosotros podamos ayudar en la parte de programación del juego. Entonces, ¿qué información tiene que presentar el docente? En primer lugar, Wildboost necesita un mapa, que es un fondo. Este mapa de fondo sirve para que aparezcan ahí las actividades, es decir, las preguntas o los retos. Entonces, esta imagen es referencial. Naturalmente, tiene que ser acorde al tema que se está tratando en el juego. Tiene que tener esta resolución mínima. Y en caso el docente no tenga o no haya conseguido una imagen, nosotros mismos podemos buscar una imagen que sirva como mapa. Obviamente, que sea o que haga referencia más o menos al tema del curso o al tema de la evaluación. Entonces, vamos a ver un poquito, tratar de desmenuzar aquí qué partes tiene el juego. Vamos a ver, hablar un poquito más del mapa, la introducción, las preguntas. En primer lugar, como acabamos de mencionar, el juego necesita un mapa. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de mapa. Este es un juego que trataba de la organización de una fiesta. Entonces, el juego se basa en este mapa. Si se alcanza a ver, hay unos indicadores en color verde, unas flechitas de color verde. Estos son los retos. Entonces, para ir entrando en contexto, el juego funciona así. Se tiene un mapa de fondo que es fijo y todos los retos van a ir apareciendo en este mapa a modo de indicadores de color verde. Se puede configurar para que todos estos retos aparezcan de una sola vez, o sea, es decir, todos a la vez, o que aparezcan de forma escalonada, en un orden. Por ejemplo, tienen que resolver primero el reto 1 para que se les habilite el reto 2 y así sucesivamente. Entonces, tenemos que se necesita, en primer lugar, un mapa. Algo importante también, muy importante, es que el juego debe tener una introducción. Es decir, en esta introducción se tiene que explicar cuál es la historia que hay detrás del juego, cuáles son los objetivos, cuál es la temática. Se debe proporcionar a los estudiantes todas las instrucciones necesarias para que sepan qué es lo que van a hacer, qué es lo que tienen que hacer y puedan iniciar el juego. Si pensamos, de repente, en una evaluación tradicional, aquí es donde estaría la cabecera de la evaluación, donde están las instrucciones generales, antes de que inicie la prueba, todo eso tendría que ir aquí. La ventaja es que, al ser un juego, nos permite no solamente agregar instrucciones típicas de una evaluación, sino ahí sí podemos dejar volar la imaginación y, de repente, construir una historia. Porque, al final, si bien es cierto, es un juego serio, sigue siendo un juego. Es un juego de aprendizaje, pero también está combinada la parte ahí del entretenimiento. Ojo, no es el objetivo entretenerse, el objetivo es el aprendizaje, pero es posible, con esta herramienta, incorporar una historia para que la actividad sea más amena. Entonces, es en esta parte donde se tienen que dar las instrucciones a los alumnos acerca de la actividad y podemos ahí colocar la historia que le queremos dar a nuestro juego. Una vez que ya tenemos entonces nuestro mapa y nuestra introducción, definimos los retos. Los retos no son otra cosa que las preguntas que se le van a dar a los alumnos. Estos retos, como dice aquí en la presentación, se muestran a modo de pregunta y tienen un enunciado y lo ideal es que no sea solamente texto, sino que se puede acompañar con imagen o con video. Las opciones de respuesta que tiene Wildboos no son tan amplias como, por ejemplo, nuestra aula virtual, son un poco más limitadas. Por ejemplo, tenemos respuesta múltiple, que es la típica pregunta para marcar. Podemos poner que los alumnos completen, respuestas de completar. Algo interesante de Wildboos es que nosotros podemos pedir que los alumnos envíen como respuesta una imagen, una foto, o incluso un video. Entonces aquí podemos aprovechar, por ejemplo, si es que la pregunta consiste en hacer algún tipo de cuadro, algún tipo de mapa conceptual, y que los alumnos tengan que hacer aparte, ya sea en un papel o en un archivo. Por ejemplo, si el alumno tiene que hacer ese mapa conceptual en una hoja, lo puede hacer. le puede tomar una foto y esa foto la puede enviar como respuesta. Las preguntas de respuesta múltiple y de completar se pueden configurar para que tengan puntuación automática. Y las respuestas que son de imagen o de video, sí habría que revisarlas después, para colocarles el puntaje de forma manual y llegar al puntaje total. Entonces, hasta aquí hemos visto que necesitamos el mapa, necesitamos la introducción, y necesitamos los retos. Esta información tiene que ser proporcionada por el docente, para que nosotros podamos programarla, ingresarla al juego, y poder elaborar los retos. Aquí podemos ver algunos ejemplos de retos. Por ejemplo, vamos a comenzar con lo de arriba. Podemos ver que en ambas preguntas tenemos ahí un casillero para contestar, es una pregunta de completar. Esta sí tiene calificación automática. En la parte inferior izquierda podemos ver que está pidiendo que antes de contestar la pregunta, los alumnos vean un video. En la parte inferior izquierda tenemos un enunciado y tenemos un enlace a un video. Los alumnos dan un toque ahí en el símbolo donde se ve el video, ven el video, y luego ya pueden pasar a responder las preguntas que están en la parte inferior derecha. Son preguntas para marcar. Entonces tenemos esa posibilidad de hacer preguntas con texto, hacer preguntas con imágenes, o combinado imagen con texto o video con texto. También es necesario que el docente envíe algunas imágenes referenciales, que desea que aparezcan ahí. De todas formas, también nosotros podemos apoyar ahí buscando algunas imágenes, si es que el docente no ha podido encontrar alguna imagen que sea acorde, nosotros también podemos tratar de ayudar ahí en ese sentido, para tratar siempre de que los retos sean lo más visuales posibles. De repente tratar de que todos tengan alguna imagen acompañando al texto, o algún video acompañando al texto. Por lo general se utilizan imágenes. Entonces, hemos visto que, recapitulando un poco, el juego se basa en un mapa, sobre ese mapa se van apareciendo los retos, pero se necesita una introducción, se necesitan los retos. La información de los retos consiste en los enunciados de las preguntas, las imágenes asociadas o videos asociados, el puntaje de cada una de las preguntas. Se puede configurar también puntaje parcial, es decir, si un alumno contesta bien a la primera, yo le puedo dar 100 puntos, pero si contesta mal, le puedo dar una segunda oportunidad, pero podría darle 50 puntos, la mitad para que continúe con el siguiente reto. Eso también se puede configurar. Y una vez que nos envían todo eso, nosotros ya procedemos a crear el juego, en la herramienta, y obviamente antes de que se aplique a los alumnos, ya vamos a poder proporcionar al docente una primera versión del juego, para que él pueda jugar, pueda revisarlo, y por lo general ahí también salen algunos ajustes, algunas correcciones, adiciones, y se hacen esas correcciones, y luego ya sale la versión final del juego. Entonces, aquí están nuestros contactos, en caso algún docente vea que tiene dentro de su sílabo, o dentro del esquema que utilice en su curso, alguna actividad, no importa si es no calificada, o incluso algún tipo de evaluación, si considera que dentro de su cronograma, o de su programa de curso, hay alguna actividad que se podría transformar a una experiencia utilizando Wildboost, nos puede contactar, ahí está mi correo, jorge.ramírez, también se puede contactar con Manuel Basalar, o Michael Sow, o Sergio Soto, para solicitar una reunión, en esta reunión, como comentaba al inicio, evaluamos, cómo está estructurada la actividad, o la evaluación, y tratamos de encontrar la mejor forma de trasladarla a Wildboost. De todas formas, la información de la actividad, antes de crear el juego, de todas maneras, tiene que ser enviada a Silvana Valareso, también está aquí su contacto. Más que todo, porque igual necesitamos un filtro académico, se tiene que corroborar que el juego sea una experiencia de aprendizaje, y una vez que ya hemos tenido esta reunión, ya procedemos a iniciar con el trabajo para la creación del juego. Y eso es todo en cuanto al uso de la herramienta Wildboost. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!